y dispatch revela que kim yun hyun rechazó 13 escenas de skinship con seoyun de the time debido a las órdenes de la actriz seoyeji dispatch ha revelado que kim yun hyun se negó a filmar 13 escenas de skinship con seoyun de el kdrama de mbc the time debido a las órdenes de seoyeji según un informe exclusivo de dispatch pidieron obtener el guión original de the time y los mensajes de texto entre kim yun hyun y seoyeji revelaron las tres escenas de skinship que faltaban y el hecho de que seoyeji le ordenó a kim yun hyun que se negara las escenas de skinship de kim yun hyun y seoyeji trabajaron juntos anteriormente en la película de stay with me a principios del 2018 la primera ocasión del skinship desaparecido ocurrió durante el episodio 5 en el minuto 48.45 donde suhu el personaje de kim yun hyun afirmó que quería mirar y ji yun el personaje de seoyun corrió hacia él tratando de evitar que salte mientras que seoyun agarra a kim yun hyun mientras ambos caen están acostados por separado cuando golpean el suelo el director no lo investigó mucho pensando que simplemente sucedió debido a la caída de los dos sin embargo el guión original de the time muestra que se suponía que seoyun y kim yun hyun se abrazarían en el suelo esa escena nunca sucedió y fue porque kim yun hyun no quería filmar un melodrama en cambio fue fiel a su melodrama de la vida real con seoyeji desde que se reveló la sinopsis del drama se supo que el drama era un melodrama el drama decía claramente que iba a mostrar cómo un hombre pasa su tiempo con una vida tratando de dar todo lo que puede por una mujer a la que lastimó anteriormente y sus sentimientos hacia él crecen lentamente más y más la segunda instancia en la que kim yun hyun rechazó una escena de skinship es una vez más en el episodio 5 al minuto 54 38 durante la escena de la tirita mientras seoyun le da a kim yun hyun una curita él trata de negar su corazón seoyun ponte esto antes de que la herida se infecte kim yun hyun no me traigas nada como eso yo tengo suficiente gracias por hacerme esto y dármelo pero no creo que tenga los derechos para aceptarlo seoyun no no es mucho te estoy agradeciendo sin embargo el guión original mostró un sentimiento mucho más romántico en la escena seoyun ponte esto antes de que la herida se infecte kim yun hyun mirando a seoyun estás realmente agradecido conmigo seoyun qué kim yun hyun si estás agradecido deberías mostrarme tu sinceridad no se limite a decir gracias kim yun hyun extiende la mano y la cara aquí si estás agradecido muéstralo seoyun aplica un guento en las heridas de kim yun hyun en su mano y su rostro mientras le mira intensamente kim yun hyun fue el protagonista masculino de the time tenía que actuar de forma melodramática sin embargo evitó tanto el contacto físico como pudo exigió que se revisara el guión con el pretexto de demasiada inmersión además también se quejó de los trastornos alimenticios el equipo de producción no tuvo más remedio que escucharlo dispatch pudo obtener el guión completo de the time analizaron y compartieron el guión con el drama real que se emitió durante los episodios 5 a 12 faltan tres escenas de skinship que estaban en el guión pero no en la transmisión porque se negó a tocar a seoyun estaba siendo dirigido por otra persona no estaba siendo dirigido por el director de the time jon yu hyu en realidad estaba siendo dirigido por la actriz seoyeji dispatch pudo asegurar conversaciones de mensajes de texto entre kim yun hyu y seoyeji y verificaron la autenticidad de los mensajes a través de varios canales seoyeji severo señor kim elimina todas las escenas de skinship kim yu hyun por supuesto seoyeji porque no me dijiste lo que hiciste hoy kim yu hyun ni siquiera saludar personal femenino hoy era tan severo con las otras personas kim yu hyun le dije al director de jan yu ho una vez más que no haría un romance pero no podía llevar la idea hacia él seoyeji está bien haz bien siendo severo en tus acciones kim yu hyun el guión en el episodio 9 salió creo que necesita ser revisado por completo seoyeji buena suerte con la edición en relación a este conjunto de mensajes sobre el guión del episodio 9 la escena del pasillo donde kim yun hyun está en el piso termina con un lastimoso levantarse sin skinship o contacto físico en absoluto seoyeji entonces te vas a casar con eunchea personaje de wansyung hyo kim yun yun entonces qué debo hacer no hay otra manera es tan molesto seoyeji levántate kim hyun esto es suficiente hace un gesto con la mano vete seoyeji no se mueve dije levántate en realidad dispatch cree que aquí faltó algo de sentido común cuando un conocido se cae la gente no se queda ahí y dice levántate es de sentido común correr hacia ellos comprobar si están bien y tratar de ayudarlos a levantarse según el guión se suponía que seoyeji ayudaría a kim yu hyun a levantarse llevándolo de regreso a su casa y ayudándolo a acostarse en el sofá pero nada de esto sucedió en el drama por qué pasó esto se puede inferir a través de los mensajes de texto de seoyeji y kim yun hyun durante la filmación del teaser del drama en junio del 2018 kim yun hyun solo tú puedes tocar mi mano seoyeji mantente severo sea lo que sea cambia bien las cosas skinship es un no kim yun hyun por supuesto severo señor kim seoyeji tu comportamiento está bien kim yun hyun por supuesto la subdirectora que trabajó en ello es una chica pero estoy siendo severa kim yun hyun ni siquiera hice contacto visual con las chicas seoyeji cámbialo bien para que no haya romance ni skinship kim yun hyun es hora de que seoye un grave así que todos los chicos están hablando kim yun hyun acabo de pedirle al director de yang yun ho que elimine todo el meloromance de una manera perfectamente lógica un actor necesita actuar en un drama sin embargo kim yun hyun siguió actuando fuera del drama un miembro del personal en el sitio comentó como kim yun hyun seguía pidiendo revisiones del guión dijo que la vida mental es importante y me pidió que eliminara el skinship y no saliera con la suya huiría y haría arcadas en seco vomitando un miembro del personal de time al principio el equipo de producción le creyó a kim yun hyun preocupándose por su salud sin embargo pronto comenzaron a dudarlo ya que kim yun hyun estaba conectado a su teléfono celular de hecho kim yun hyun constantemente tomaba vídeos del sitio de filmación y se le informaba a seoyeji seoyeji cómo saludaste al personal kim yun subiendo el vídeo del sitio de filmación no lo saludé en absoluto seoyeji tiene razón no para saludarlos seoyeji si te saludan primero sólo debes ser severo con ellos seoyeji me siento mal en este momento envíame cómo es la situación actual kim yun hyun envíame un vídeo en el sitio seoyeji no me enviaste un vídeo del set kim yun hyun está dentro del set dentro del estudio kim yun hyun he estado leyendo el guión no estoy haciendo nada más seoyeji edítalo para que no haya romance seoyeji estás feliz por mí así que hazme más feliz también kim yun hyun voy a leer el guión seoyeji está bien agárralo bien sin skinship sin romance kim yun hyun claro dispatch también compartió el guión original de la escena del episodio 6 donde kim yun hyun se queja del dolor debido a su tum cerebral kim yun hyun debería se levanta pero tropieza y pierde la vista por un momento seoyeji sorprendido y va a apoyarlo qué pasa kim yun hyun apoya la cabeza en el hombro de seoyeji espera un momento seoyeji estás bien kim yun hyun tal vez porque los hombros de seoyeji están calientes quédate quieto por un momento en realidad la escena del drama terminó siendo muy diferente a lo que decía el guión ignoró por completo a seoyeji kim yun hyun debería de repente se levanta y corre a la barandilla kim yun hyun vomita otras instancias en las que kim yun hyun eliminó la piel o más bien el skinship de sus escenas incluyen el episodio 6 donde se suponía que debía poner un reloj en la muñeca de seoyeji en cambio dejó el reloj sobre la mesa en el episodio 7 él fue apoyado para quitar los pétalos de flores de su cabello pero nunca lo hizo cuando seoyeji se cae en el episodio 7 se suponía que debía ayudarla a ponerse de pie pero no lo hizo en el episodio 10 tiene que entregar a seoyeji una bolsa de compras pero la dejó en el suelo finalmente se negó por completo a tomar su mano durante la escena de la boda finalmente kim yun hyun abandonó the time el escritor choi ho cheol tuvo que revisar continuamente su trabajo el personal de kim yun hyun terminó ahogándose en la playa mientras intentaban salvar al personaje de seoyeji dispach concluyó con una declaración de un segundo personal que vio la última sesión de grabaciones de kim yun hyun a cada uno de los actores se le disparó un busto al filmar la cara de seoyeji la cara de kim yun hyun no podía estar en la toma seoyeji puso sus manos sobre el rostro de kim yun hyun podría enfocar sus emociones kim yun hyun volvió la cabeza aquellos de nosotros que estábamos mirando nos sentimos aún más avergonzados esto lo dijo un miembro del personal de time y bueno tú qué opinas sobre todo esto un tema bastante polémico que pues últimamente pues las parejas sobre todo las chicas de repente quieren controlar un poco a los chicos y los chicos también a veces a las chicas esto ya es celos nivel dios o tú qué opinas será que le tenía celos a esta chica y no quería que se enamorara y y